¡Oh! ¡Así se llama Dios con gozo! ¡Te adoramos! ¡Gracias, Señor! ¡Date conmigo! ¡No me dejes! ¡No me abriré! ¡Tiernos altos! ¡Nosotros me requeré! ¡Oye, vida por Cristo! ¡Oye, vida por Cristo! ¡Oye! ¡Aleluya! 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 ¡Sigue grabando! ¡Sigue orando! ¡Sigue orando! ¡Aleluya! ¡Me abrió! ¡Sigue orando! En esta noche Pero no es gracia Vaya no se va Por aquí mi alma sacia Tú eres mi solar Cristo, Cristo Hay en tu voz Salvador Tu gracia Ave Gloria a Dios Gloria a Dios Espíritu Santo Siempre estás con nosotros Ayudándonos Por eso te amamos Aplausos 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 Aplausos